Mientras que estaba tomando un café, compartí este café con mi saco. Vamos a echar hoy un vistazo sobre lo que podemos esperar en los próximos 10 años en la industria, sea mundial, sea bajo el punto de vista de comercio. Y debo decirles que todos los cuadros que he preparado, que ustedes van a ver, son de julio de 2018. ¿Por qué estoy trayendo este punto? Porque en el día 18 de agosto de 2018 nosotros hemos tenido un tsunami. El tsunami sanitario chino, cuyas consecuencias vamos a discutir mientras esto. Vamos a ver primero una buena noticia para nosotros y una pésima noticia para todos los activistas de alimento que se creen ser los neo evangelistas. No están contentos de comer sus lechugas, quieren que la humanidad coma sus lechugas. Y yo pido a vosotros que respecten la vida de las lechugas. Coman más carne. ¿Ok? Vean que de 61 a 2016 nosotros hemos crecido la población mundial en 142%. Y vean que la gran mayoría de los productos cárnicos, proteicos animales, hemos crecido mucho por arriba de esto. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que el ser humano es carnívoro, está comiendo más carne. Y no sé si hay algún vegano presente. ¿No? ¿Vegetariano tal vez? ¿No? Bueno, es porque tengo pésimas noticias para él, que es que seguiremos creciendo en los próximos 10 años y seguiremos comiendo más carne. Vean que estamos dando más alimentos a las personas, el mundo está comiendo más. Y verifiquen que esto se debe gracias a, estas son las kilocalorías que comemos, porquería, porque he hecho esto. Ok. Y verifiquen que el crecimiento más expresivo es exactamente de los productos de origen animal. Es para enloquecer a un vegano. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre un vegetariano y un vegano? No voy a decir porque hay demasiadas señoras presentes. ¿Cuántos países han producido algún tipo de carne en 2017? Como tenemos una concentración en tres especies, no olvidamos que hay producción de carne de inúmeras especies. Y ahí están, ustedes verifican que hay presencia de producción de carne en 214 países. Y verifiquen que la carne de polio está presente en 208 países. Después tenemos el vacuno con 207 y ovino 191, cerdo con 187. Y ahí van las cosas, las más curiosas, por ejemplo, ¿quién ha comido camellos? Es delicioso, solamente para vuestra información. Ok. ¿Otros camellidos? ¿No? ¿Solo yo? Ok. ¿Quién ha comido asnos? Tiene que tomar mucho cuidado con esta contestación, porque puede ser acusado de canibalismo, considerando el número de asnos que tenemos entre los dirigentes políticos, por lo menos en Brasil. ¿Qué cantidades hemos producido en 2017? Me encantaría si ustedes pudieran fijarse en este numerocito de 324 millones de toneladas, porque este número va a ser importante cuando hablemos del tsunami sanitario chino. ¿Ok? Y vean, cerdo es la primera carne de producción mundial, polio 103 millones, vacuno 64, pero el importante es que las tres concentran más del 80%. Y si compactamos, no solo hablando de polio, pero hablando de aves, yo les diría que habíamos hecho prognóstico que se pasaría la producción de carne de cerdo en el año 2020, pero debido a los acontecimientos de China, lo haremos este año. En 2019, la carne principal que será producida en el mundo es la carne de aves. Esta es una cosa que no agrada mucho a los vegetarianos, veganos y otras especies animales, ¿ok? No civilizados. Cada vez que tenemos más plata en el bolsillo, la utilizamos para comer más carne. Yo estudio 204 países, esto se pasa en 202 países. Más plata en el bolsillo, voy a comer más carne. Y seguramente ustedes están interesados en los dos países donde esto no se pasa, ¿no? No lo diré. En 2005, participé junto con el profesor Bob Thompson, que era, en la época tenía un título lindo, Chair of the Garden de la Universidad de Illinois, o sea, presidente del jardín de la Universidad de Illinois, porque todas las ciencias agrarias o agropecuarias estaban bajo su dirección. Y nosotros nos hemos puesto a calcular hasta cuándo tú ganas plata, qué haces con la plata. Y llegamos a la conclusión que hasta que tú tengas siete dólares por día en el bolsillo, todo tu mejora de ingresos será utilizado para alimentación. Es lo que yo le llamo la regla de los siete dólares por día. Y a partir de 50 dólares por día, tú estarás gastando menos del 20% de tu presupuesto para comer. Y de consecuencia tú no comes más, pasas a comer concepto. Yo quiero el polio hecho del lado izquierdo de la montaña y todas las visiones un poco románticas que los activistas pasan, comunican con mucha propiedad. O sea, ¿están errados en exigir que tú hagas un producto que sea GMO Free? No. Si a mí me pagan más para esto, me importa un pepino. La única cosa que no quiero es que me impongan GMO Free para la humanidad. Esto debe ser una manifestación de elección y no de imposición. Yo he participado de un debate en la Universidad de Stavanger, en Noruega, en que yo presenté más de mil estudios que demostraban que los organismos genéticamente aprimorados, yo no digo modificados, yo digo aprimorados, no hacen daño a la salud humana y son más amigrables del medio ambiente. Y debatí esto con activistas. Y los activistas no consiguieron presentarme seis estudios. Apresentaban muchas brochuras publicitarias, bien hechas, pero no era ciencia, era publicidad. Y cuando les he demostrado esto, van a utilizar el siguiente argumento. Y dentro de 50 años, esto no es postura científica, esto es una reedición de la Inquisición Española. No tengo que decir que tú no tienes fe, tú me tienes que demostrar que tienes fe. Y es una inversión total. Pero como se ha dicho en varias de las presentaciones anteriores, hubo un presidente de una gran compañía norteamericana, Jeff Simons, que pagó un estudio y descubrió, este estudio demostró que estos activistas de alimentos son el 3% de los consumidores. Pero hacen 97% del ruido. Yo voy a apropiarme de convocaciones que han sido hechas anteriores y a decirle cazen en manada y defiéndanse en manada. Individualmente no lo van a lograr. Como ha dicho el doctor, exigen mucha plata para hacer acciones de estas. Nosotros estamos haciendo acciones en Brasil todas centradas en la Asociación Brasileña de Proteínas Animales. No les voy a decir que estamos cambiando la actitud de los consumidores, pero estamos combatiendo imbecilidades. Cada vez que hay un cretino que diga que polio tiene que es creado con hormonas, nosotros los pegamos. Hubo una señorita de una de estas, bien hecha, modelo que estaba en un programa de televisión a decir, yo estaba en el mismo programa de televisión y él ha dicho yo solo como bio, yo solo como orgánico. Y yo le pregunté ¿usted conoce algún alimento inorgánico? Hay sopa de piedra, por supuesto, ¿no? Ok, entonces él ha dicho no como polio porque tiene hormonas. Y yo digo, perdóname, señorita, pero animales solo hay utilidad económica en aplicar hormonas sobre dominantes. Monogástrico no hay porque el trato digestivo es demasiado pequeño. Él me ha dicho usted habla demasiado complicado, nuestros telespectadores no le van a comprender. Y digo, voy a simplificar, de la entrada la salida es corto. Y después le he dicho el siguiente, si usted me perdona, señorita, no me ha gustado de su combinación de fauda y blusa. Ah, quiere decir que usted comprende también de moda. Y yo digo, nada. Pero como usted que no comprende nada de polio, se permitió hablar y yo me permito hablar sobre moda. No sé por qué motivo la presentadora pidió los comerciales y tan pronto han venido los comerciales me ha dicho así, doctor, muchas gracias, por favor, le vamos a acompañar. ¿Me comprende? No sé por qué, a lo mejor algo que he dicho, no. Ok. Yo les voy a dar un ejemplo de que más plata y neoposilio significa comer más carne. Vamos al ejemplo del planeta China. China. No en 1890, pero en 1990, cuando los chinos tenían 349 dólares per cápita, ¿qué significaba? Significaba que comían 87.2 kilos de arroz y 16.8 de carne. En la medida que sus ingresos van subiendo, la cantidad de arroz se queda, aunque estable, en disminución y la cantidad de carne en crecimiento. Enhorabuena para nosotros, ¿no? Sí. Hay un pequeño problemita que es de estas porquerías de hacer proyecciones por terreno, que es que tú haces las proyecciones y vienes acá, cuando llegas acá, tú dices, qué cagada. Porque proteínas animales requieren cuatro veces más agua que proteínas vegetales, que productos de origen vegetal. entonces es muy simple de hacer un cálculo y decir que China no podría sostener su modelo de autosuficiencia por por la ley del año 2024. Cuando he hecho esta afirmación así, en 2010, había chinos en la audiencia y me viene corriendo el responsable por el mercado chino que me dice la delegación china quiere cenar con usted. Yo me fui a la habitación y he hecho una revisión de todos los cálculos y digo no esto vamos a cenar entonces sentíme preparado y los chinos uno ha hecho así y dice sí ¿puedes? ¿quiere usted más agua? Al final de la cena nadie habló nada se fue la delegación china me viene el director del país de mercado de China y me dice ¿cómo te puedo dar las gracias? Yo digo ¿darme las gracias por qué? No se pasó nada acá me ha dicho tú no eres chino no has comprendido lo que se ha pasado acá para comprender los chinos tienes que ser chino punto ¿ok? Ulala ulala ahí está el piccolo problemita de somenos importancia y les pregunto una pequeña cuestión para vosotros dime vuestra atención por dos nanosegundos ¿cuántos de vosotros verifican el consumo de piensos en vuestras exploraciones? levanten la mano solo una persona que es dos tres cuatro cinco seis siete solo éste vamos a hacer oiga vamos a interrumpir esta presentación y vamos a empezar una otra sobre la importancia del peso en la alimentación de los animales porque como representa 65% de los costos y nadie lo está verificando ¿y quién verifica la cantidad de agua? ¿y la calidad de agua? está mejor que la turma del pienso señores agua es el factor determinante del futuro América Latina va a exportar y está exportando productos ricos en agua porque estamos exportando agua virtual no estamos exportando carne estamos exportando agua virtual la agua que China no tiene tiene que comprar a través de productos que requieren mucha agua cuando importan un kilo de carne bovina ok mire cuánto ahorran de la poca agua que tiene para producir las otras cosas entonces baja el punto de vista de suministro de planificación de suministro hace sentido el comercio internacional la libertad de comercio no vendrá por acción política en Brasil hay un dicho que es el que puede más le hará menos los brasileños no tienen un ejército grande son 80 mil hombres no nos metemos en guerra porque estamos demasiado ocupados nos matando no tenemos tiempo para matar extranjeros no tenemos una bomba atómica no bastante el hecho que mi hijo está estudiando ingeniería física nuclear y le he dicho si tú haces la bomba papá la lleva a Brasilia y la detona y no voy a detonar por control remoto lo voy a detonar porque quiero ver la carita de todos los políticos van a decir niños esto se va en cinco minutos ok esto va a ser el futuro del mundo Brasil es hoy la segunda nación del mundo en potencia del agronegocio solo superada por Estados Unidos pero esta segunda potencia está situada en un país que no cuenta internacionalmente entonces nosotros europeos que somos muy buenos los franceses más que los españoles esto todos lo saben ¿qué hacemos? decimos que Brasil que Brasil tiene la última ha sido ¿cuál? salmonellosis entonces si tú vas a las páginas de OIE ves que Brasil ha tenido un caso de salmonellosis y verificas también que Europa ha tenido ocho pero prohibieron la importación de carne de aves de Brasil nosotros suministramos 334 mil toneladas anuales a Europa de filé de pechuga ¿y por qué hicieron esto? nosotros teníamos un expresidente preso teníamos una presidente que es no perdono el mundo por la falta de respecto a Brasil que da oportunidad a los menos válidos una persona sin cerebro ha sido presidenta de Brasil entonces había esta que no tenía cerebro y después ha sido sustituido por un otro que la policía estaba esperando que terminara su mandato para prenderlo los europeos han dicho oiga dan una paliza en este tío porque no van a hacer nada y dieron la paliza y después ¿quién es veterinario por favor? ok ¿ustedes conocen la salmonella 1024? ¿no? ¿pero ¿dónde estudiaron veterinario? ¿no conocen la salmonella 1024? ¿por qué los europeos han dicho a los brasileños si ustedes aceptan pagar más 1024 euros por tonelada vuestra salmonella desaparece? Possivelmente esta propuesta ha sido hecha por un español más caro bueno entonces ha sido un francés desde Napoleón ya no somos los mismos bueno esto a pesar de estas todas estas faenas hay una cosita que es el mundo camina para delante no camina para detrás entonces vamos a ver no quieres seguro que tú no quieres ver esto no no te doy una garantía por escrito que no lo quieres crecimiento demográfico del mundo se va a concentrar en Asia y África en Europa vamos a tener más no vamos a tener menos no sabemos más cómo hacer hijos pero compramos perros lindos la primera cosa que tú necesitas para una industria de alimento es gente hay que comer dígame una cosa el activismo no está concentrado en esta parte pero quién es el futuro no es esta parte entonces la próxima vez que un activista venga acá diga que váyase no me recuerdo porque no hablo muy bien español entre 2015 y 2050 África y Asia van a aumentar su población en 2.1 lo que significa 90% del crecimiento demográfico está malito no 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 que lindo esto me encanta esto mire acá va a estar la gente del mundo mire donde está la agua ellos van a concentrar 90% del crecimiento demográfico pero no disponen de la agua necesaria al cambio entonces vamos a tener este comercio de agua virtual vean en los próximos 10 años nosotros vamos a tener una demanda adicional de 47 millones de carne en el mundo ah perdóname pensé que era el mío por favor mire donde está concentrada está concentrada en Asia América Latina y África quiere decir que la demanda en los países desarrollados está muerta no lo que eso significa decir que el drive del crecimiento futuro está en los países en desarrollo el futuro de la industria de alimento no está en aquellos que comen demasiado está en aquellos que no comen suficiente 81% va a concentrarse en los países en desarrollo a menos que tú seas propietario de una naviera si si el consumo va a estar en los países en desarrollo donde pongo yo la producción en los países en desarrollo mire van a concentrar 76% del crecimiento de la producción mundial ustedes son la pelota de la vez no se dice pelota de la vez la bola de la vez como cuando se debillar la bola debillar de la vez o sea llegó vuestra vez nosotros hemos transformado una actividad de traspaso nosotros es Europa Estados Unidos Japón en una industria moderna excepcional pero el futuro son vosotros quién van a ser los países que más van a crecer en producción por favor China estos números no son más verdaderos porque han sido hechos en el mes de julio y ya vamos a ver las consecuencias Estados Unidos Brasil Vietnam India México Argentina Rusia Pakistán Australia Turquía Filipinas yo creo que no he puesto ningún país europeo al no 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 hay vean el número de países en desarrollo que están en aquella lista y ahora vamos a tratar de este pequeño problemita de eso menos importancia que se llama peste suína africana China en 2017 ha producido 54 y 4 millones de toneladas lo que significa un 48% de la producción mundial de carne de cerdo su rebaño de cerdo es de 441 millones de cabeza y abate 702 millones hasta ahora comen esencialmente pescado después carne de cerdo lácteos aves bovina ovino caprino esto es lo que come un chino tenemos un tsunami sanitario que puede suceder la peste suina africana alcanza todas las provincias de China en este momento alcanza Vietnam Corea del Norte Sudáfrica Rusia Moldavia Romania Bélgica y Polonia porque no se puede matar aquellos pequeñitos que eran hermosos sacas una fotito de los jabalís que lindos eran y aquellas porquerías están contaminando todo esta manía de estos activistas de crear polios fuera de raulas son visitados por sus primitos selvajes ah pero yo tengo protección de tela no ligan a mi rebanho ah o sea cada ave selvaje que pasa tú le metes un tapón para que no haga cacá es esto no se contamina solo en directo de forma indireta también o sea no hay sustentabilidad porque sustentabilidad está dada por poder producir para quien quiere comer y si tú quieres producir yo exportaba para Europa era responsable por un texto de estas exportaciones para Europa muchos de las exigencias europeas yo he inventado oiga tenemos tenemos los mataderos en el sur de Brasil colonización alemana e italiana tenemos en aquella época donde fueron los colonos no había negro en Alemania en Italia ahora hay es solo echar un vistazo a la selección alemana hay dos negros en la selección francesa nosotros tenemos un blanco ok pero cuando se fueron allá no tenía entonces me venían los porque hoy la inspección no es más hecha por gobierno es hecha por asociación de consumidores y me llegaban allá y me decían discriminación racial ¿por qué? no tienes negro suficiente es colonización alemana y un día esta gente que me va allá me dijeron hicimos auditoría texto de aquel de aquel y yo digo bueno Hazard y Aloyser sí auditoría ética hecha digo solo hace falta la auditoría de sordos y me decían sordos y yo sí sordos ¿qué quiere decir? ustedes no tienen exigencia para nada de sordos entonces muchas gracias nos vemos esta noche vamos a comer una carne muy especial esta gente les va a acompañar y hacer compañía pero ¿qué es carne de sordos? ¿qué es producción con sordos? 8% de la población mundial es sorda ¿sorda se dice eso? sorda perdóname y no se no se emprega esta gente en los mataderos porque si están todos cortando así imagina un cabrón cortado así y me dice es que tú ¿qué has hecho? yo le digo puse líneas solo de sordos y fueron fascinados sacaron fotos has comprendido el espíritu es esto que queremos la protección de las minorías identidad de oportunidad todo el gobierno chino informó el sacrificio de 20 a 22% del rebaño lo que sería de 88 a 97 millones de cabezas todo el Japón latinoamericano de cerdo alcanzaba 92.8 millones de cabezas ¿eh? calma ¿tú crees que Mooder charla con quien? nosotros estamos en vivo a cambiar informaciones y no sacrificar con los vinos de Pontevedra que son terribles ay terribles aquellos la casta ovarina en las bodegas laureatos los pescados y frutos de mar me sentí como si tuviera en Francia ¿están ustedes seguros que Galicia no hace parte de Francia? porque yo pretendo verificar esto ¿eh? Mooder yo y unos y unos otros tantos llegamos a la conclusión que podría estar entre 30 o arriba de 30% o sea 132.5 millones de cabezas el surto no y Vietnam ya sacrificado 1.7 millones hasta que tenemos informaciones sobre el número de vientres sacrificado no hay como saber cuánto tiempo la porcino cultura china se recuperará o mismo si tendrá condiciones de recuperarse ah significa entonces que los chinos van a comer arroz van a volver a comer arroz no van a comer carne pero van a comer carne que tenga ¿cuál es la carne que tiene en el mercado internacional más disponible y que tiene el ciclo más corto? y van a importar Brasil estaba prohibido de exportar para China por una enfermedad que los señores veterinarios seguramente han oído hablar que ataca los cerdos Mau de Osler ¿no han visto esta enfermedad? aparentemente el cerdo necesita que se pinte las ruñas de rojo y empieza a caminar un poco así por la granja no sé no sé no sé pero estoy simplemente describiendo lo que me han dicho ¿ok? no soy veterinario ¿ok? pero subitamente por un milagre del Espíritu Santo que yo no sabía que actuaba también en porcino cultura Brasil desapareció el problema y autorizaron inmediatamente pero autorizaron de forma limitada solo 42 mataderos hasta que tengamos tiempo de examinar los otros 328 chino burro nace en Corea del Norte y le gusta no hay chinos tontos una de las opciones estratégicas China es internacionalizar su producción o comprar empresas que produzcan lo que les interesa América Latina es un blanco prioritario porque si ustedes tentan hacer una granja en Europa las exigencias son razonables ¿no? no es simplemente legales decir oiga voy a hacer acá tratamiento de derechos todo esto y las autoridades son racionales ¿no? ¿no? bueno tenemos esto en común con España en Francia también no son si tú llegas en Francia y dices el siguiente voy a abrir una fábrica de minas terrestres no detectables y que son capaces de explotar niños de 12 kilos dicen ¿y dónde usted se va a establecer? voy a poner una granja usted va a poner ¿qué? quiere contaminar las aguas no quiere escravizar esto es toda la porquería van a venir acá simplemente porque somos pobres no tenemos plata y ellos tienen yo no sé cómo se dice trillón en español billón es un mil de millón y trillón un millón de millón billón billón ellos tienen un trillón de dólares ustedes se han comprendido pongan una porción de cero que están inversionados a 0 7% en letras del tesoro alemán no sé por qué no pusieron en Francia y otro que está abajo de 1% en letras del tesoro norteamericano felizmente nosotros tenemos una profunda admiración por el presidente americano en Brasil lo adoramos embora les voy a decir que a mi juicio es un poco flojo debía endurecer un poco su posición con China hacerle la vida verdaderamente exigir que se pusieran de rodillas quien es el más grande beneficiario en este momento hemos perdido Europa hemos perdido Arabia Saudita porque no respetamos el halal cortamos cada cuello a mano diciendo ala alakba ala alakba cada uno en Francia utilizamos unos disquitos los polios pasan y el disquito hace chuchu y no ponemos halal bueno de todas maneras el que puede más le hará menos ok pero China en los cinco primeros meses de ese año substituyó para Brasil Europa y Arabia Saudita juntas hay dos cosas que se puede confirmar en este momento todas mis posiciones tienen que ser revisadas y el mundo de la carne no será el mismo yo les voy a presentar estas previsiones pero me crean están todas furadas lo que va a prevalecer es la carne de aves y después vamos a discutir por qué ok vamos a crecer vamos a crecer 78% y nosotros vamos a tener esta transformación si ustedes verifican quien va a pagar el precio es la carne bovina estas son proyecciones hasta 2050 ¿por qué? porque no inova la última innovación que ellos han hecho ha sido el hambúrguer yo en mi carrera profesional he lanzado seis tipos distintos de hambúrguer algunos tenían hasta carne cerdo va a permanecer más o menos un tercio y el grande proteína animal del futuro es esta que está allá y más una otra que nada hay un polio que nada la agricultura está creciendo no sé en Brasil crece a base de dos dígitos y si ustedes quieren visitar haciendas de peces en Brasil pueden hablar español porque estamos importando todos los técnicos ecuatorianos que podamos ustedes tienen una tradición con la carne y la agricultura hasta que han tenido el white spot pero los técnicos existían ok esta es la realidad del futuro quiero llamarle las atenciones para estos números acá exportaciones mundiales de carne verifiquen 11 más 12 estamos acá con la 20 vamos a poner 30 millones para hacer una una cuenta redonda ok 30 millones si hay 30% sobre 52 millones no serían por algún acaso 15 millones 600 mil o sea mitad de aquello que se comercializa en el mundo 5% de aquello que se produce de todas las carnes en el mundo han visto ustedes la dimensión del problema y el impacto que puede tener las carnes el consumo debe crecer sobre los 17 y medio a 18% en los próximos 10 años mire que acá va a quedar así los 3 millones este número inmediatamente va a subir porque nosotros somos capaces de expansionar producción de polio en más o menos 9 meses en serdito necesitamos un poquitín más de tiempo ok aves en América Latina significa polio comemos poco pavo casi nada de patos muy poco de ganso y de otras aves vean quién son los grandes productores en América del Sur América del Centro y Caribe quien quiere copia dónde estás tú Cassiano está lea Cassiano de copia pida les envía estas copias si ustedes necesitan de algún dato que no está presentado acá por favor pidan por favor pidan a Cassiano que que él va a contratar un consultor sexy maduro divido divido y hará el estudio por una francés y hará el estudio por cacahuetes cacahuetes ok todos estos números son para que podamos dimensionarnos todo y acá estamos vosotros ok la participación de América Latina en el balance mundial de carne está creciendo les guste no les guste ustedes están creciendo y nos estamos tornando importantes y vitales para el equilibrio del suministro mundial aquí está el prognóstico para los próximos 10 años les puedo garantizar que estos números están errados y que crecerán más que esto no tenemos aún condiciones de calcular con exactitud pero el crecimiento será evidente vamos a tener hasta que tengamos los números de importación de China hasta fines de este año y si es que logramos saber el número de vientres que han sido sacrificados yo estoy rezando yo tengo en China una cliente que se llama señora King tiene 400 mil vientres estoy rezando rezando para que suene el teléfono y dice Osler ¿podrías venir? yo tomo el primer avión porque esta información es vital cuántos vientres han sido sacrificados y como está ahí está el brote no está controlado o sea nosotros estamos hablando de 30% 33% nosotros podemos llegar a 50% ¿quiénes son los 15 países más importantes de producción de carne de aves? primero vean que somos una pequeña familia 15 países representan 80% ok y verifiquen aquí está China aquí está India aquí está Irán acá está Tailandia Indonesia Turquía y Malasia ¿han visto cuántos asiáticos? pero después en frecuencia ¿quién viene más? latinoamericano ok y las importaciones esto es asiático esto es asiático este es asiático 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 ¿quiénes son los principales exportadores? dos países usted hablaba en cazar en manadas y defenderse en manadas nosotros ya estamos haciendo manadas de manadas Brasil y Estados Unidos se matan para partes de mercado pero para acciones conjuntas ya están unidos Ucrania Ucrania nos acusó de hacer dumping hemos entrado con una acción conjunta Estados Unidos y Brasil contra la acusación de dumping tenemos tenemos hoy un centro de pensamiento mundial para discutir presiones que nacen la gran mayoría en Europa y que no tienen base científica no hay más manera de pelear solo la pelea es fea traigan para vuestras trincheras hasta vuestro enemigo traigan suministradores traigan clientes traigan competidores porque pelear solo no existe más esto no existe si ustedes quieren sobrevivir yo cuando empecé cuando he visto el primero polio el primero ser de mi vida así en el año de 1978 yo tenía pelos tenía ilusiones los he perdido los pelos las ilusiones sigo y había 86 empresas que respondían por 50% de la producción brasileña hoy son dos pero los brasileños son buenos se quedaron en brasil no molestan a nadie están saliendo de brasil también comprando empresas en Estados Unidos en Oriente en Oriente Medio ustedes tienen que unirse yo he propuesto a los productores de cerdo en Portugal digo ustedes no tienen masa suficiente para enfrentar España o se unen o aprendan a hablar español para saber lo que quiere el patrón esto ha sido en el año de 2005 y hoy ya hicieron una empresa en conjunto están exportando para Brasil están exportando animales vivos para España porque las bolotas belotas belotas has comido ya un un jamón belota francés hecho en España es la cosa más deliciosa que existe sobre la fase de la tierra y consumidores también somos nosotros y los asiáticos y los africanos entonces miren todas estas cosas que tenemos de atributos siempre yo he estado con los productores brasileños de carne bovina cada vez que les digo que el boi es el animal más estúpido para se usar a la producción de carne no sé por qué no les gusta esta afirmación entonces cuando les pregunto por qué polio crece más y por qué polio vende más ¿sabe cuál es la respuesta automática? porque es más económico no cretinos es accesible disponible fácil de encontrar conveniente versátil fácil a los consumidores de preparar y puede ser combinado en formas innumerables su sabor es generalmente aceptado ¿ustedes conocen a alguien que no le guste polio? usted por favor retirese señora vegetarianos y veganos acá no son bienvenidos otra cosa más productos de polio han sido puestos en el mercado desde los años de 90 que de todos los demás juntos y lo más importante las aves especialmente el polio requieren menos recursos naturales para ser producido nosotros hemos transformado el polio en la Coca Cola de la carne tú cuando no sabes lo que beber pides una Coca Cola cuando no sabes lo que comer pides polio se salga a viajar para este sitio donde voy Turquemenistán ¿cuántos han estado en Turquemenistán acá? tú llegas a entre los restaurantes y dices ¿qué tiene hoy? ¡ay! 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 vamos a una más otra y ahí para esto es lo que he visto más una cita si es que no ah viene ya viene esto es lo que he visto en mi vida el primero producto que hacíamos era este después empezamos a hacer trocitos a diferenciarlo a clasificarlo por peso por tipo de correlación a a a a a a a a invadir todas vuestras posibilidades de comer si ustedes tienen algo que comer nosotros metemos un polio mismo que ustedes no estén conscientes y finalmente el último producto que es el producto más avanzado que existe pero no es como el primero producto que les he mostrado pero con una diferencia este es a prueba de idiota está dentro de una bolsita de esta que se lleva al horno listo no necesita descongelar tú lo sacas del congelador pones en el horno y tiene por favor esto es muy importante tiene que ascender el horno están creyendo que es broma una señora llamó al servicio de consumidor y ha dicho el producto es una porquería porque señora se quedó crudo usted quiere decir crudo en las juntas puede ver o sangre o algo un poco más negro es esto no crudo crudo usted ha ido a un supermercado y ha visto un polio crudo está acá en mi casa señora usted ha puesto el horno a qué temperatura como dicen en el embalaje 220 grados ¿cuál es modelo de horno Brastemp usted lo conectó esto no decían la embalaje porque y hay una otra ventaja para este polito ¿sabe cuál es? Ustedes venden kilos de carne si venden kilos de carne son pasados tan antiguos como yo fui al centro histórico de Quito y no me querían dejar volver al hotel ese es para los matrimonios actualmente la gente tiene no tiene más hijos o si tiene hijos es mucho más tarde porque están más preocupados con la carrera en la ciudad de Sao Paulo la edad de las primíparas es de 33 años y medio Brasil a partir del año 2042 la población empieza a caer en términos reales no estamos haciendo más bebés no podemos ni hacer bromas sobre los japoneses y los italianos se recuerda cuando decimos que ellos no mejor que no lo dicen ok entonces que hicimos con esto lo hemos puesto en una porción para dos personas porque porque los jóvenes no saben comer y no saben cocinar y qué hicimos cuál es el precio de esto el precio de un kilo de polio en Brasil es de 570 y el precio de esto es vendida al consumidor bajo una oportunidad por 16 reales por qué 16 reales por qué no 18 por qué no 20 por qué no 14 qué es que se joven comen hoy take out delivery piden comida por teléfono hay food no ahora hay uber eats primera vez que he visto la publicidad yo digo pero nunca he comido un taxi de toda manera entonces el precio más barato que existe en Brasil es una pizza con tomates y mozarella que cuesta cuánto ah le habían contado no que era de cc y tienes que hacer la reducción de las producciones porque esta gente no sabe lo que hacer con sobra no sabe cocinar sobra y qué se pasa con esta gente tiene una profunda conciencia social de no jugar alimentos fuera los los despeses de esa misma línea están siendo hechos con 800 gramos olvídense del kilo y de invivas a la porción las personas no comen kilo las personas comen porciones véndanlo lo que ellos comen carne de aves oportunidad todos de acuerdo variedad de presentaciones versatilidad de preparo reputación de productos sanos con bajo nivel de gordura por favor no comparen una cinta de lomo un filet mignon de un solo milho de cerdo y no comparen por favor una pierna de cerdo hecha en steaks sin la piel con la odecuiz ¿cómo se dice odecuiz en español? sobrecocha y le alepilon y le odecuiz drumsticks and thighs alguien me ayude contramuslo el contramuslo tiene más grasa que todas estas especies del cerdo que te digo exacto no este es esto los cretinos quieren comer quieren comer sin sabor quieren comer sin sabor vete a un hospital y no me rompa una parte de mi anatomía con tus conceptos imbéciles es un sabor universalmente aceptado calidad consistente en 50 años ustedes que están acá han transformado una actividad de traspaso y una industria moderna que garantiza alimentos inocuos proximidad al consumidor coca coca de las carnes privada será puesto que exige menos recursos naturales en su producción amenazas neoludismo ustedes saben que es Lude no Lude era un inglés que cuando se inventaron los teares automático él empezó a quemar teares porque he dicho esto va a provocar desempleo en la industria textil o sea gente que es contra el progreso solo lograremos alimentar el mundo en el futuro haciendo más o menos y eso solo se hace con ciencia y tecnología sanidad animal vean lo que se pasa con China yo he visitado en China había un lago donde creaban carpas por arriba del lago nadaban patos las carpas son coprofágicas por arriba había una choza componedora los patos son coprofágicos al lado había dos cerdos vamos a invitar este señor para hacer una conferencia sobre bioseguridad la bioseguridad de China es como jugar fútbol en un campo de minas no es lo que va a acontecer es cuando y donde cambios climáticos no tomen esto como broma está presente falta de conciencia de la importancia del recurso natural más precioso que es la agua las margen bajas de latividad avícola ustedes quieren ganar plata váyanse de acá porque acá les enseñamos a cómo vivir con 3% los nuevos niveles de precios de los granos que llegaron a que van quedarse he dicho esto el mejor de todos que es muchas gracias se acabó gracias nos ha tenido usted cautivados a todos es hecho con cacao francés gracias 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 Gracias.